Boca Juniors Bandera azul y oro, en Europa remoló, como enseña vencedora, donde quiera que luchó. Boca es nuestro grito de amor, Boca nunca teme luchar, Boca es entusiasmo y valor, Boca Juniors a triunfar. Con su enseña victoriosa, desde oro y cielo azul, en las canchas entusiasta nuestra fuerte juventud. Electrizan sus colores, viejo Boca vencedor, y en los campos de combate, es glorioso su perdón. Boca es nuestro grito de amor, Boca nunca teme luchar, Boca es entusiasmo y valor, Boca Juniors a triunfar. Tu bandera azul y oro, en Europa remoló, como enseña vencedora, donde quiera que luchó.